Hola gente, hoy les voy a presentar la cafetera Dunlop es una cafetera low cost sale al café un poco de agua chiri pero bueno, tiene buen sabor aquí echamos el filtro aquí abajo el agua movemos esto y ya está ahora les voy a enseñar les voy a enseñar también la caja que se vea bien la caja un segundo esta se encuentra en Amazon sobre 24 o 25 euros más envío unos 31 o 32 euros por ahí más o menos bueno, pues ya tengo la cafetera preparada aquí tengo el café en el bote me voy a ir aislado aquí el filtro agua vale, tenéis cuidado no echar mucho café si no el filtro se va a rellenar rápido y luego se sale para afuera ahora ya sale el café a ver si me voy a enseñar por aquí sale a ver si enfoca bien bueno, como les dije antes tenéis cuidado dejar la tapa abierta siempre mirad aquí porque si no se sale el café con agua se sale por ahí yo siempre que hago lo dejo se le llena un poco hasta arriba y lo paro ahí del botón ya está hecho aquí le he presentado la cafetera ahí abajo le voy a dejar un link donde comprar la cafetera en Amazon si la queréis comprar vale pues mira, la cafetera es pequeñita y como un móvil para que vayan pues ya está lo aparamos le da agua ya está, ya tenemos el café ya tenemos el café tenemos el café bueno, nada voy a disfrutar de aquí para delante gracias gracias